Una lucha diaria es la que realizan las diferentes autoridades del Ministerio de Salud en los barrios de la ciudad de Boaco para evitar el dengue y el chikungunya, llegando a cabo jornadas de abatización y funigación e implementando el Plan Calache en los patios y calles. Bueno, para mí está bien porque usted sabe que todo prevenir las enfermedades es lo mejor. Y claro, por los niños, por todo, está bien. Y de que se preocupen de ir de casa en casa porque en verdad se han visto muchos casos del dengue. Está bueno, sí, porque es bueno que no están visitando a la gente para que todo eso requiten toda esa basura, las botellas y todo eso. Como casi siempre en los hogares se encuentran basura y botellas conteniendo agua, estos con focos de reproducción de mosquito transmisor. Miembros del Ministerio de Salud, agentes policiales y juventud saddenista realizan una jornada de consentización y recomendaciones para evitar estas enfermedades. También para evitar, verá, todos los criaderos de zancudos, eliminar los criaderos de zancudos y todas las medidas que deben de tomarse una campaña permanente. La lucha en contra del dengue y el chikungunya continuará, pero sobre todo las familias deben de poner de su parte manteniendo lo más limpio posible sus hogares. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.